Muy buenos días, saludos gente. El día de hoy tenemos la configuración de un servidor de impresión utilizando lo que es CUPS. CUPS no es más que un software que nos permite convertir en una máquina común y corriente con sistemas operativos tipo UNIX en un servidor de impresión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para instalar este servicio de inyento vamos a abrimos una terminal y ejecutamos el comando INMERGE, ASK, NET, PRINT y ponemos CUPS. Bueno, como vemos ya terminado. Cualquier usuario que necesite imprimir usando este servicio necesita que esté unido al grupo DLP. Si queremos utilizar un usuario para la administración de impresoras, este usuario debe pertenecer al grupo DLPADMIN para administrar el servidor. Como nosotros vamos a utilizar el usuario ROOT, el usuario ROOT pertenece a estos dos grupos. Pero si queremos un usuario dedicado solo tenemos que poner GEPASWD, ponemos la opción "-a", el nombre de usuario, seguido del grupo donde queremos que pertenezca, ya sea LP o LPADMIN. Ok. Luego ya podemos proceder a configurar el archivo. El archivo de configuración de COPS está aquí, y es COPS.conf. Para configurar este archivo lo abrimos con cualquier editor de texto, en mi caso yo voy a usar nano, ponemos COPS.conf. Bueno, aquí vamos a configurar lo siguiente. En la opción de LISTEN. ¡Claro que está por aquí! ¡Claro que está por aquí! Bueno, aquí el LISTEN. Vamos a especificarle. Que además de lo que tiene aquí, también va a escuchar el LOCAL HOST. Y que lo voy a escuchar por el puerto 631. También si queremos especificar una IP o una red, ponemos LISTEN. La IP, en este caso yo voy a configurar la IP 172.16.0.0. Y que esa solicitud la escuche por el puerto 631. Hay que tener en cuenta que la comunicación se va a hacer por este puerto. Si tenemos un FW y tenemos este puerto bloqueado, no va a haber conexión entre las impresoras. Así que si vemos que algo falla, lo primero que tenemos que ir a revisar es que este puerto está abierto si estamos utilizando un FW. El FW. Ok. Soldamos el archivo. Ahora lo siguiente. Sería reiniciar el servicio. Escribimos. etc. y el punto de copse de restart. Como vemos se reinició el servicio correctamente. Ahora ya podemos ingresar por nuestro navegador web. Vamos a cerrar esta ventana aquí. Y aquí escribimos. etc. 2 puntos. barra barra. localhost. 2 puntos. el puerto. barra. admin. Aquí ya entramos en la configuración web del servidor de impresión. Aquí podemos agregar una impresora. Solo tenemos que darle aquí ad. Ingresamos como root. Ponemos una contraseña. agregamos el epd. o host printer. Aquí. Ponemos el epd. 2 puntos. barra. Ponemos el nombre del host. En este caso. 2017. 52. 22. Ponemos. IPP. Vamos. Continua. Aquí ponemos el nombre de la impresora. En este caso. Sería una impresora. HP. LaserJet. P5. En la descripción. En la descripción. Le pondríamos. Un nombre completo. HP. LaserJet. P5. Locación. El departamento de las misiones. Compartir esta. Impresora. Aquí agregamos un. Controlador. Le decimos que. HP. LaserJet. Y agregamos la impresora. Estas son. Las opciones de impresión. El formato. En que se va. O el tamaño. En que va a imprimir. La resolución. El archivo que va a dejar. Y si. Queremos que. Que. Imprima. De ambos lados. Lo dejaron. Un solo. Ah. Ponemos la configuración. Si vemos. Entramos a la. A la impresora. Y esta. Aquí funcionando. Si vamos aquí. Imprimimos. Cualquier cosa. Vemos que nos aparece. La impresora. Podemos mandar. Ese archivo. Y si nos vamos. A jobs. Vemos que. Esta. Ese. Esa impresión. Procesando. Ahora. Imagínese. Que queremos. Agregar. Una impresora. Por línea. De comando. Es tan simple. Como usar. La siguiente. Sintaxis. Eh. Lo primero. Que tenemos que hacer. Es. Tener en cuenta. El modelo. De impresora. Que vamos a utilizar. Si damos. Un. LP. Info. Y ponemos. La opción. M. Podemos ver. Los modelos. De impresora. Que tenemos. Disponible. Para COPS. En este. Servidor. En mi caso. Yo voy a utilizar. El modelo. De. HP. LaserJet. Sirius. Entonces. Mi modelo. De impresora. Es. LaserJet. PPD. O sea. Es el archivo. Que vamos a actualizar. Yo lo voy a guardar. Aquí. Voy a copiar. Vamos a limpiar esto. Y entonces. La sintaxis. Para agregar. La impresora. Sería la siguiente. Eh. Ponemos. LP. Admin. Con su opción. Menos. Para. Indicar. El nombre. De la impresora. HP. LaserJet. P5. Luego de esto. Ponemos. La opción. D. Mayúscula. La. La. Descripción. Bueno. Vamos a usar. Un nombre. Diferente. Para que. Bueno. Podría. Ser. P6. Para que. No coincida. Con la otra. Que le ponemos. HP. Guión. Láser. Yet. P5. P6. Perdón. Con la opción. Me. Eh. Guión. E. Mayúscula. Para. Habilitar. Impresora. Y que. Pueda. Recibir. Trabajo. De impresión. La opción. Menos. L. Mayúscula. Para. Poner. Location. Donde. Encontrar. 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 Para. Poner. Modelo. Y lo que. Copiamos. Lo que. Copiamos. Antes. Lo pegamos. Aquí. Que es. El modelo. De la. De la. Impresora. Para. Que. Damos. Y nos dice. Que. No pudo. Copiar. El. P. P. De. Esto. Esto. Estamos. Una. Maquina virtual. Y. No. Una. Impresora. Real. Pero. Vamos. A ver. Que. Este. Funcionando. Vamos. Aquí. Vamos. A. Printers. Con. Descripción. Habíamos. Agregado. Admisiones. Elegimos. Que. La. Impresora. Laser. Pcl. 4. 5. Entre. Otros. Si. Vamos. Aquí. Vemos. Las. Descripciones. Seramos. Esto. Y. Ahora. Vamos. A. Compartir. Es. Impresora. Esto. Lo. Hacemos. Con. Comando. Cups. CTL. Le. Decimos. Que. Share. Printers. Luego. Eh. Con. Comando. Lp. Admin. Ponemos. El. Nombre. De. La. Impresora. Caso. HP. LaserJet. P6. Y. Le. Decimos. La. Opción. O. El. Valor. De. Printer. Printer. Perdón. Is. Shared. Que. Si. Es. 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 Compartida. Lo. Hace. Igual. True. Damos. Ya. La. Compartida. Y. Nos. Vemos. En. Una. Próxima. Ocasión. No. No.